Eh, es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con Cassiopeia Mead Vamos a ver qué tal, chicos Ya sabéis que os dejo las maestries y las runas en la descripción En un link Y pues nada, nos toca que entró un Veigar Mead Vamos a ver qué tal Estamos en curso con Argollo Que está... Hola ¿Dónde estás? Ah, jungla Al final no ha sido con Rengar Que estaba así indecisa entre Nocturne o Rengar Sí, sí Así Nocturne es más fácil Ya, eso sí que es verdad Una ulti de Nocturne ¿Cómo mueve el rabo, eh, tío? Míralo, míralo la colita Hipnotiza, eh ¿A que sí? Tío, Argollo, mírame la cola, tío La cola Mira, me ha pasado cola, eh Que tengo Madre mía Pues nada Vamos a ver qué tal, chicos El jungle enemigo es Chinzado Bueno, lo bueno de Chinzado es que le podemos joder bastante Porque a lo que salte con la L Metemos una buena ulti Uy, mira, ya está aquí Vengar All in Uy, qué puto me dio, coño Me dio también Tonto de mí Ya sabéis, chicos Vamos a lagitear con la E Porque así Regeneramos la mana El mana Que gastamos Lo que no os he dicho Es que se me da bastante mal Casio, ¿vale? No prometo nada Ahí he fallado un lagito Shit Así me saco ya el nivel 2 Y le voy metiendo gust Con veneno y estas vainas Ahí está Bien, bien, bien Buen intercambio Tampoco quiero gastar Tanto mana Vale, ahí le da Cómo mola farmear con Kashi ahí Chu, 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 chu Cuando están todos los minions ahí débiles Te pones ahí a lanzar ahí Splash, plash, plash Mola mazo, tío Tengo que tener cuidado Porque al nivel 3 de Xin Zhao ya Me puede venir perfectamente Y hacer un super arranqueillo de esas Uh, está aquí este Vale No Ah, que fail Que fail, tío He intentado trolear ahí a Xin Zhao un poco Digo, ya que me han hecho gastar las dos cosas A ver si se puede ir calentito Y va, ese flash, tío No estoy muy atento, eh El flash ese del maldito va a llegar Ha estado rápido, ha estado rápido Encima no me llega para No, antes que esto Un anillo Pero bueno, es lo que hay, vale Chicos, no pasa nada No saben que a Xin Zhao es lo que hay Además, pensad que Es bastante fácil Gankear con Gankear a un Veigar Porque Veigar lo único que tiene que hacer es eso Esperar a que vengas Y en cuanto estés ahí en hierbas y tal Te meten el stun y ya O gastas el flash O te termina pidiendo jungla perfectamente Es la putada Así que eso, no pasa nada, chicos No nos vengamos abajo Para la próxima Pues a ver si podemos estar más atentos Ese, ese Uh, ese la hit Shit Vale, le pokeamos un poquito, chicos Que se vaya calentito Eh, voy, voy Vale, voy Por aquí atrás Buenísima, tío Muy buena, eh Muy buen banqueo Es eso, vale, chicos Su jungla me ayudó Pues ahora Me ayudó, joder Le ayudó Así que el mío ahora me ayuda Se la conozco hacer, eh Le quité el stun de la E Con la bola, ¿no? Muy buena, tía Me sale natural esto Si es que no he jugado nunca Es la segunda vez que he jugado esta mierda ¿Sí? Pues está bastante chulo Además, ahora nocturne Está bastante fuerte el jungla, ¿vale? Sí, es que limpia Está bastante fuerte el cabrón ahora Vamos a pulsar esto rápido Y nos vamos a basar por la lágrima Uy, se me ha ido ahí el clip Vale, me llega para lágrima Perfecto Justo, eh ¿Uso flash? ¿Va a llegar? Ah, claro No lo tenía No lo tenía No lo tenía No lo tenía Claro, lo so conmigo en torre No, voy a volver ahora, yo creo Ahora sí lo tiene No, porque lo usó la misma vez que yo, sí Así que no, no lo tiene Lo tiene en 130 segundos No, un poco más 100 lo usó después de ello Así que lo tendré en 140 o por ahí 140 o uno más o menos Ahora mismo no tiene flash, ¿eh? No, creí que me intentaría joder el gordo Vale, tengo ultio Bueno, así es eso, eh Hay que tener cuidado con Xin Zhao ¿Cuál es lo que va a perder Garen ahí? ¿Habéis visto a Xin Zhao? Está en bot Hace un rato Y el red Oh, pues a lo mejor está Por mi, ¿eh? Hay que tener cuidado, chicos ¡Coño, Zres! ¡Joder! No te he visto, tío Ah, tío A ver, me he pingueado, loco Pues me ha pingueado, ¿no? Tengo ulti, ¿no? Vale, vale Pero no tengo miedo Ah, entonces no Tendría que estar pokeando más Pero es que tengo miedo Por si me viene Xin Zhao Tampoco me quiero venir muy arriba Porque es que luego me gankea Y puede estar jodido En cuanto sepa dónde está Xin Zhao Voy más a full Mira, ahí arriba En el red Tenemos todo guardeado Míralo Oh, vale, vale Perfecto Buena Buen guard Vale, ahora me puede estar viniendo perfectamente Así que Míralo, míralo Sí, míralo Buen guard Ahí Sí ¿Quieres el blue o...? Sí, 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 sí Como esto que me revienta Bueno, ya me lo hago Luego te lo doy Vale, vale Espera, te voy a pulsar esto Rápidamente No, no, sí Ya no lo he hecho ¿Te has hecho mi blue? Sí, algo Qué asco das, ¿no? ¿Por qué me has robado el blue, cabrón? Pues si me mata el blue Te estaba esperando Ah, que estás esperando Vale, yo creí que aún ni habías Pues qué putada Te reporto, eh No me flamees que te reporto Eh, chaval A ver, cuidadito, eh, chico Yo creo que sigue aquí Fíjate O sea, mi ama La verdad es que no sé por qué le ha tirado Al menos, tío, lo mío Mira, sí, está Ya, ya, lo se lo de Menos mal que volví a poner a war Mira cómo intenta Mira cómo vuelve Vale, no me pilló Perfecto Ahora voy a banquear ya Cuando me hago los pecusillos Ok Me parece bien Vale A lo mejor tiene a war por la zona Ese, ese, chicos Vale, va Acabo de tirar TP Bueno, nada Vamos a pushear Y nos vamos Uh, hechiza en top, eh Podemos ir a por Beagle, si quieres, eh En una de estas Voy a quitar la jungla Vale, vale Me piro, pues No, me voy a quedar Me voy a quedar Me voy a quedar Que hay un guarda, además Vale, chinzao estaba en top Ahora perfectamente Puede venir a mid Desde la línea de top Así que hay que tener cuidado Ahí está Yo creo que está chinzao por ahí, eh Fíjate Ah, tres De Bati, eh Está subiendo por el río Ok Ah, es un tres contra un tres Eso es lo que pasa Por jugar a ciegas Que como me mete más rápido Chicos, dije Pues nada Hostias Uh, menos mal Gol Movimiento de cadera Chico Uff Ese movimiento de caderas Ahí De colita, más bien La van a... Te has roto la cadera Ya Joder, tío Que asco Hija de... Uy, qué buena Tanto late Iba a tirar la ulti Pero es que tampoco quiero usarla Para gastarla ahí de gratis Bueno, vamos a pusear Va, aquí hay... A ver ¿Qué hacemos? Coño, he chinzao Uh, qué puto Lo que mete Ahí está Muy buena Asegurando Maldita ulti de veigar Tío Maldita ulti de veigar, eh, tío Que es... Toma piedra Hasta luego Sin más, tío Uh, le llega a dar ese W Le tira la ulti a chinzao Digo, por si hace flash Y si intenta escapar o algo Uh, muy buena esa Uff No, ahí no puede hacer nada Lo siento, tío Uh, ya mata 3 Vale, bien Muy buena, tío Ahí está Twitch Estaba clarísimo Que iba a venirme Le he visto ahí Hacérselo oculto Pues Si no, a lo mejor Si me lo hacían, eh Si no, lo hubiera visto Estoy entrando por detrás De algo Va Ah, sí Nada, tiene aquí A un guardo Buenísima Buenísima Ay, se le ha quedado 3 Qué pena Pero muy buena, eh Muy buena, loco Uh, qué buena Disperta Joder con los flashes, eh, macho Siempre que tal Yo veo yo todos los flashes Joder Uy No es malo este 3, eh Es buenillo, es buenillo Vamos a ponérselo Está haciendo muy bien Te va a quitar el protagonismo ¿Qué pasa? Dime Te quita el protagonismo Uff, cuidado, eh Tengo cuidado, me llegan Tengo ulti, eh Puto maná, tío Puto maná, tío Hostia, mira Voy para allá, voy para allá No tengo maná No tengo maná Guau Le ha hecho la ulti Guau Joder Esa ulti, niño Yo casi Haz que un blue ahora Cuando back es Me piro Yo me voy a ir Que tengo 3 mil y pico, tío No tengo ítem Por eso quito tampoco Me tenía que haber ido antes, tío Claro, pensaba Es que se me olvidó Cuando intenté irme Que dije no Que está el gordo Me quedé ahí, claro, tío Hace mazo que no me iba Tenía en la cabeza Que se había ido Y no Y claro, joder Cómo se nota, tío Creo que me voy a piarla Yo creo Aunque con el Zhonya A lo mejor le podría trollear A la ulti de Vegard Pero Prefiero ralentizar con el Relay Eh, Dragón Ape Voy a mid Voy a mid Tengo ulti No, tío Qué cabrón SKS, cabrón Habría quedado guay Ay, qué pena Nada, buena Hay ese puto 3, tío Me la ha comido Vamos Dobla Pan, 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 pan Me tenía que haber ido moviendo más Y va siendo un 3 Eso no te quita la hostia de torre Que has hecho la prueba Había que hacer la prueba, ¿no? Claro Si cuela, cuela Y si no Si cuela Y si no me la pela, ¿no? Efectivamente Un saludo, Kevin Un saludo, Xavi Pan, 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 pan Pan, pan No está saliendo mala partida A mí me está gustando bastante Nada más Hacía mucho y no jugaba con Cassia Uh, cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, Thresi No, Thresi Está muerto Bueno, encima está Twitch También Así que Pan, pan, pan Cuidado, eh, tú Cuidado Te van todos Un puto Thresi Vale, bien Voy a puxar esto Uy, esa Q Nadie la ha visto Nadie la ha visto Eso es mía, chaval Eso no Vale, ha hecho Flash World of War Y casi lo matamos, eh Buenísima Vamos Tengo ulti, eh Lol, ¿qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? La piedra de Vegard La ulti Joder, no, sí Creo que mete, ¿no? Y me pilla a mí Me cago en la puta Oh, no me esperaba Que se fuera tan Adentro del puto Thres, eh Hostias Vale, ha hecho muy bien No me quedé una puta kill, eh Ay, se dio la vuelta ¡Qué puto! ¡Qué puto, tío! Se dio la vuelta Se dio la vuelta justo, tío No le hice de piedra Que putada, tío Casi, eh Ah, como me jodo Me ha jodido Me ha jodido Voy a llorar Eh, Dragona, ¿eh? Podríamos hacernos el trade perfectamente Sí, yo voy Gran está yendo a top Con Warwick Nada, viene Fresi, eh Cuidado, eh Cuidado Te van, eh Te van Mira, está aquí, está aquí Cuidado Ah, vale Está ahí contigo Es que no me fío Yo estoy yendo, eh Pero Uy Creí que tendría un poquito más de alcance Joder, con las ultis de Veigal Ya llevo dos ¡Oh! A tomar por culo El blue le ha matado Mala Pam, pam, parampam Pam, parampam Uy, un poco más y se queda el blue Thres, eh Llega a haber tirado la Q al blue En vez de a A Veigal y Y se hacía el blue Vamos a por esto Tío, no llevamos un puto dragón Entra la partida Ni ellos ni nosotros Tengo 1700 Me molaría ir a más, eh A por el Rely Bueno, podemos ir a por Veigal Tiene el blue Y yo quiero el blue Se salió Vamos a dar la B ¿Qué haces la tía Matt con Nocturne? No, cuando yo jugaba Me hacía una build un poco extraña Era De burst Me la dijo un colega Que era main Nocturne Pero fue hace tanto Es que no me acuerdo Tengo un gameplay por ahí Con la build esa Con static y tal Me hacía static además Y con Nocturne Al tirar la ulti Cuando estés llegando al objetivo Tira la Q en el aire Porque entonces maximiza El daño de la ulti Y al llegar con la ulti Pegas más fuerte aún Es complicado, eh Es complicado Darle bien, bien Porque como se muevan un poco Se te va la Q Pero en el aire Antes de llegar al objetivo Con la ulti Tiras la Q En el aire Da la Q Y luego tu ulti Y metes un huevo Era bastante bueno El cabrón con Nocturne No, otra Me cago en la puta No, no Que worst Hijo de puta Loco Me ha jodido el flash De Dullax, eh Porque ha dejado de tanquear Y me he comido yo Todas las hostias Como se ha ido Dullax Han ido a por mi al final Ay, que pena No, Jin No Tiene blue Mi blue Tiene que ser mío Incluso antes de Arcángel Tío, estoy hasta Por pillarme Zonias Sí, voy a pillarme El brazalete Para irlo a estar quedando ya Que Chinzai y Tuit Son los que me están jodiendo Veigar no me está jodiendo De la mierda Y Thresh puede nacer daño Así que Ahí has tirado la Haber tirado la Q Justo aquí En el aire No se ha volado No, no Desde luego ha volado Pero es eso Tú intenta tirar la Q En el aire Y si das Buah Metes un daño De la hostia Estoy yendo Estoy yendo Vaitea un poco Si quieres Ok, cabrón Pero Pero ¿Lol? Tienes que Puso otras teclas Ahí que no se ciega ¿No? Y el puede Embaiteado Pulsar todas las teclas Ahí Es mi ward Eh Es mi ward Fuera Deja a mi ward Cabrón Ah Te pillo a ti Ah Pringo Cuidado porque nos puede venir Ah vale Chinzai está en top Al menos el ward No lo ha roto Desde luego Vino la nuestra del parche Que ahora el cangrejo Se puede comer Las frutas Estas de miel Que salen ¿En serio? ¿En serio? Sí Hostias No sabía yo ese cambio Que ganteo, ¿no? Ya No sé A quien se le A quien se le ocurrió Hombre, lo gracioso es Oño Buah Buah, tío Es que Que gusto Buena, buena, buena No Qué pena, tío Oh Buena, Thresh Oh, lol Qué bust Te ha matado la pared Te ha matado la pared Al comer Al comerte Al comerte La linternita ahí Del Threshi Te has comido Toda la pared Vamos, Thresh Threshi Threshi Ey Qué buena ahí, Jin Lo matáis Sí Lo matáis Perfecto Muy buena Mucho, chicos Muy buena, eh Lo han hecho muy bien ahí Es bueno con 3 El tío este Está jugando bastante bien Es que, tío Qué asco de Veigar, eh Me voy a pillar el Zonius, tío Para cuando me tire la ulti Plus Porque es que si no Ay, no Me voy a quedar Que me queda nada Para esto Para el Códice Ahí está Tengo el Códice, papi Un saludo, Daniels ¿En qué servidor juegas? Pregunta a Susi En el West Pan, 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 pan Don Daniels Voy para allá, eh Buen pollo Buen pollito Maldito Es que me intenta pillar Todo el rato Ahí está Ahí está Vámonos Buenísima Muy buena, chicos Me tira este tío Sí, sí Vale, buena Buena Ahí está Bien, bien, bien No Fuck Joder Su puta madre Me ha dominio, niño Muy buena, el real Buen real Buen real Buen real Buen real Bien, bien, bien Me ha salvado Al real Que no Tú, vamos al Drake Al Drake STP Estratégico Cuidado esto, eh Cuidado esto Vale, que si muere ya No sé qué es la mierda Oh, buena Muy buena No, soy el villano No me dio cuenta Vale, ya voy pillando Un poco el rollo La tía está Está rotísima, eh Pero claro Tiene que jugar ahí Con mazo manos Y yo no las tengo Con Casio Pero bueno Poco a poco Quizá No sé Quizá algún día Me ponga ahí a practicar Con Casio a full Porque la verdad Es que está bastante Fuertecilla Con el tema de la E Te vas moviendo Vas tirando Y es que quita un huevo Una habilidad que quita Tanto Y cada dos segundos O incluso uno Así de te cagas Y pues nada, chicos El romply a mí me ha encantado Así que lo subiré Y bueno, ya sé Si os ha gustado a vosotros Like Si no os ha gustado Dislike Dejadme en la caja De comentarios Que os ha parecido Y hasta el siguiente